Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez y hoy te presento una nueva herramienta que va a ser tus presentaciones interactivas increíbles y se llama Nearpod. Vas a tener una clase mucho más interactiva y bueno, por supuesto que el primer tutorial va a ser para presentarte la clase, para presentarte la herramienta y después un segundo tutorial donde ya lo vamos a aplicar a diferentes aulas virtuales, es decir, por ahí por Teams, Google Classroom, etc. ¿Ok? Vamos a comenzar y por supuesto que vamos a enseñar desde cómo instalarla. Entonces vas a escribir Nearpod, N-E-A-R-P-O-D, Nearpod. ¿Ok? Y vamos a dar clic aquí. Ya sabes lo que siempre te enseño y si no, bueno, si es la primera vez que me ves, si no sabes inglés o te cuesta trabajo, clic derecho, traducir al español y entonces así será probablemente más fácil para ti. Entonces vamos a registrarnos como maestros. Regístrate gratis o inicie una sesión. En este caso me voy a registrar gratis. Ahora, si tú vas a querer utilizar esta cuenta para Microsoft Teams, pues te diría que utilices tu cuenta de Office de Microsoft Teams, que es tu cuenta institucional. Si no la tienes, entonces utiliza tu cuenta de Google. Yo me voy con mi cuenta de Microsoft Office, que es la que ya tengo aquí en este navegador. Ya la leyó y entonces le voy a dar registrarse. Vamos a meter aquí, pues, el tipo de materias que nosotros damos. Yo le voy a dar aquí en ciencias. Esto es justamente para que te lleve como a presentaciones o actividades que te puedan funcionar. Yo aquí le voy a poner otro porque voy a doy a diferentes niveles. ¿Ok? Y el rol principal vamos a ponerle aquí profesor. Listo. Entonces ya, aquí ya vas a comenzar a tener tus, vamos a darle aquí next. Es como, ya sabes, un pequeño tutorial en el que vas viendo qué es lo que puedes realizar con estas actividades. Y fíjate que con Nearpod, vamos aquí, puedes jugar un demo, puedes explorar los recursos, crear y editar. Y para que tengas una idea de cómo funciona Nearpod, bueno, vamos a comenzar con esta parte que dice Juega un demo. Aquí nos va a ayudar a presentarnos el dispositivo del profesor y el dispositivo del estudiante. Tú vas a pedir que tus estudiantes entren a Nearpod. Y en el caso de Microsoft Teams, pues, lo vamos a tener dentro del aula virtual y lo vamos a trabajar desde ahí. Ahora bien, el profesor, pues, libera, digamos, la actividad que vaya a realizar. En este caso sería una presentación interactiva. Y le pide al estudiante que ponga el código. Entonces, el estudiante escribe el código para poder unirse. Le da a unirse. Y entonces, por acá tenemos ya esta lección un poquito avanzada. Déjenme ir para atrás. ¿Ok? Si te das cuenta, como tú estás moviendo la lección, es como al estudiante le va apareciendo en su dispositivo. ¿Ok? Entonces, puedes ir avanzando tu lección. A ellos les aparece, si tú hiciste una pregunta abierta, por ejemplo, a ellos les aparece la pregunta a que dice que tu estudiante no ha respondido. Entonces, por aquí voy a poner así como un hola. ¿Ok? Y entonces le voy a dar enviar. Tu respuesta ha sido enviada. Y mira, aquí ya aparece. Listo. ¿Ok? Aquí ya aparece que el estudiante ha estado o ha respondido. Si tú le pones compartir, entonces van a aparecer las respuestas de las personas. ¿Ok? Pero aparecen, digamos, anónimas hacia el espectador. Tú sí sabes quién la respondió, pero las demás personas no saben. Puedes ir leyendo las respuestas, ¿no? Como una lluvia de ideas sobre el tema. Y entonces, antes de continuar, pues vas leyendo qué es lo que dijeron las otras personas. Le vamos a dar siguiente. Y entonces, aquí dice que, bueno, buscamos un tiempo o es un tiempo de pares. Vas a tener 30 segundos. Espera a tu profesor. Y vamos a iniciar la actividad. ¿Ok? Y entonces, aquí la actividad es interactiva. Si es un planeta gigante, entonces van a empezar a jugar entre ellos. Por ejemplo, aquí el sol. No, incorrecto. Entonces, aquí estrella, sol. Muy bien. Le vas a dar 30 segundos para jugar en este espacio, ¿no? Y ahí está. ¿Ok? Entonces, también puedes tener juegos interactivos durante tus presentaciones. Y bueno, aquí ya viste que, por ejemplo, este alumno lo hizo muy bien. Tiempo agotado. Entonces, vamos a ver aquí, ver pares. Y aquí los tenemos nosotros. Ok. Ok. Vamos a dar siguiente. Entonces, aquí, por ejemplo, es escribir. Ok. Y que le vayan poniendo los nombres, en este caso, a los planetas. Entonces, esta es la imagen que tú pusiste de fondo. Y aquí estás esperando el dibujo de tu estudiante. Entonces, aquí está, pues así, del color incluso. Le puede cambiar de color. Y entonces, aquí comienza, pues, a escribir, por ejemplo, ¿no? Así. Mercurio. Y entonces, al menos, también es otra forma interactiva en la que puedes. Cierra. Y así va escribiendo. Digo, ahorita lo estoy haciendo con el mouse. Lo mismo le puede pasar a los chicos. Ok. Incluso también pueden poner imágenes, etcétera. Y le va a dar enviar cuando termine. Y así es como te va a llegar a ti. Cómo trabajó esa imagen. Ok. Vamos a dar siguiente. Algunos puntos. Sistema solar está hecho tal. Y entonces, vamos aquí a ver. Cuestionario. Y entonces, ¿verdadero o falso? Tres preguntitas. Y entonces, pues ya. Aquí, él escoge el estudiante. Le va a dar siguiente. Siguiente. Estoy tomando al azar para hacerlo rápido. Listo. Ok. Y aquí, bueno, pues score. Lástima. Ninguno, ¿no? O sea, incorrectas, correctas, etcétera. Ok. Entonces, ya tienes ahí las respuestas de tus estudiantes. Puedes compartir. Oh my God. Nadie respondió bien. Ok. Para ver, pues, las estadísticas. Lo puedes volver a lanzar. A ver qué pasó aquí. Ok. Y entonces, bueno. Entonces, es esta. Siguiente. Ay. Es esta. Siguiente. Y. Es esta. Ok. Siguiente. Listo. Ah. Y ya tenemos las respuestas, ¿no? Entonces, ahora sí puedes compartir y decir. Ah, ok. Ya que revisamos el tema y se los volví a lanzar. Bueno, ya cambió en la respuesta. Ya se han dado cuenta. Revisamos el tema, etcétera. Y aquí tienes tu registro de estudiantes. Vamos al siguiente. Una encuesta. También puedes meter una encuesta. Lo voy a dar rápidamente aquí para no tardarme más. Listo. Aquí ya tenemos las respuestas. Y de la misma manera, aquí tienes tus estadísticas. Ok. Vamos al siguiente. Aquí ya estás dejando, pues, digamos, la tarea. Ok. Y, bueno, aquí podemos en cualquier momento abrir la parte de la pizarra. En cualquier momento durante toda la presentación. Y, entonces, a lo mejor deseas escribir algo, ¿no? Deseas remarcar algo y entonces, o a lo mejor para los maestros de matemáticas, ¿sí? O rayar algo. Bueno, pues, aquí tienes tu pizarra en tu momento. Le das a cerrar y continúas. Todo el tiempo el maestro tiene o puede tener activa su pizarra en cualquier momento. Ok. Y, entonces, así es como, de manera sencilla, puedes ver que NeurPod tiene una cantidad impresionante de herramientas. Vamos a salir aquí de la vista previa. En la cual tú puedes generar presentaciones interactivas padrísimas. Ya viste, puedes poner encuestas. Puedes utilizar una pizarra en cualquier momento. Y, esto solamente, pues, compartiendo justamente el código de tu lección. Pidiendo a los estudiantes que entren a NeurPod como estudiante. Ok. Vamos a entrar a NeurPod como estudiante para enseñarles esta parte del registro. Ok. Entonces, voy a tomar otra cuenta. Por acá. Y vamos a entrar a NeurPod. Student. Ok. Entonces, entramos a NeurPod. Date cuenta que dice NeurPod.com Student. Así es como deben de entrar. Y, entonces, aquí es donde ellos meten el código y comienzan en automático con tu lección sin necesidad de generar una cuenta. Ok. Entonces, nuevamente, vamos por acá a la otra lección. Tú vas a entrar a NeurPod.com y te vas a registrar como maestro. Y una vez que ya creaste o editaste o generaste una lección con diferentes actividades, pides a tus estudiantes que entren, pues, incluso a Google. O les puedes dar el link, ¿no? Lo copias y lo pegas en el chat del aula virtual donde tú estés. Les pides que entren y les vas a copiar o les vas a pedir que pongan su código. Y así, ellos van a poder tener una interacción contigo durante este NeurPod. Yo sé que este tutorial fue muy breve y fue muy rápido. Es solamente la introducción. Porque si te interesa, voy a seguir o voy a tener una línea de tutoriales en donde te voy a enseñar a utilizar NeurPod de una manera un poco más profunda. Enseñarte a hacer los quiz, enseñarte a hacer todo lo que viste en esa presentación. Y además, por si tienes algún tipo de aula virtual, enseñarte específicamente cómo utilizarla en Classroom, en Zoom, en Teams. Ok. Te deseo que tengas un excelente día. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Te espero todos los jueves a las 8.30 de la noche, Ciudad de México. Que tengas un excelente día. Bye, bye.